Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesmas, pero se encuentren muy bien. Yo, como siempre, muy contenta de poder estar un día más con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy veremos un caso muy impactante, un caso de una madre que hizo algo completamente inesperado. Vamos a ver todos los detalles. Isabel Cartuno Martínez nace en Michoacán, México, en el año 1989. Isabel creció junto con su familia en un pueblo llamado Benito Juárez. De la niñez y la adolescencia de Isabel no se tienen realmente muchos datos. Lo que sí se sabe es que un poco después de haber cumplido los 20 años, ella se marcha hacia Estados Unidos ayudada por un coyote. Estando en el país comienza a buscar trabajo. También estando allí, ella da a luz a su primera hija, una niña que bautiza con el nombre de Isabel. El padre de Isabel no se hizo cargo de la pequeña, así que solamente estaban ellas dos. Pero unos meses después del nacimiento de la niña, ella conoce a un hombre del nombre Martín. Martín también era originario de Michoacán. Ambos conversan, se llevan bien y pronto comienzan una relación. También pronto se van a vivir juntos e igual de pronto vienen los niños. Ellos en total llegan a tener cuatro hijos. Diana, Dakota, Axel y Dylan. La familia al final se terminó conformando por los cinco pequeños y los dos adultos. Ellos vivieron una temporada en Chicago y luego se trasladaron a Atlanta, Georgia, que era el lugar en donde se habían conocido. Vecinos y familiares los describen como una familia feliz. Una familia que si bien tenía algunas carencias económicas en algunos momentos, realmente siempre podían cumplir con todas las necesidades de sus hijos y describían a Isabel como una madre ejemplar. Una madre que siempre estaba al pendiente de los cinco y además de eso una esposa que se preocupaba mucho por Martín. Él pasaba largas horas trabajando fuera de casa y ella siempre tenía todo organizado para él. Parecía que eran una familia muy típica, pero algo cambió la vida de Isabel en el año 2017. Su padre falleció en México. Ella no tenía papeles en ese momento, así que no pudo hacer el viaje de Estados Unidos hacia México para poder asistir al funeral. Algo que realmente dice la gente que la conoció la tocó bastante porque comenzó a sentirse muy mal y a presentar síntomas de depresión. Además de eso, ella le decía a las personas con las que tenía más confianza que estaba preocupada con que su padre se hubiese ido al infierno ya que creía que él practicaba brujería con una persona del pueblo. Todo esto comenzó a preocupar a su esposo Martín, quien rápidamente buscó un psiquiatra para la mujer. La llevó a este lugar y además de esto, el profesional le recetó algunos medicamentos. Isabel tomaba una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche. Según cuentan familiares, desde que ella fue al psiquiatra y comenzó con el tratamiento, notaron una leve mejoría. Las semanas iban pasando y la familia iba tratando de salir adelante. En muchas ocasiones Isabel no tenía fuerzas ni siquiera para salir de la cama, así que Martín faltaba al trabajo para estar pendiente de ella y de sus hijos. Algunos otros días Isabel estaba muy bien y sentía que la vida volvería a ser lo que era antes de la muerte de su padre, pero tenían demasiados altibajos. Isabel tenía mucha confianza con una de las primas de Martín y a ella le comentaba realmente que se sentía muy triste por la muerte de su padre, pero que trataba de salir adelante por sus hijos. La familia de Martín les apoyaba mucho mientras estuvieron allí, les ayudaban en lo que podían y también muchas veces se quedaban al cuidado de los pequeños. Poco a poco, mientras pasaban los días del tratamiento, se fueron dando cuenta que Isabel fue cambiando, ya se miraba mejor, se miraba más feliz, con más ganas de hacer algo por su vida y de salir adelante. Todo el mundo se encontraba muy contento. El día 2 de julio del año 2017 fue la última vez que familiares de Martín convivieron con la familia. Según cuenta uno de sus primos fueron al centro comercial, compraron algunas cosas, estuvieron comiendo, diciendo chistes y la verdad es que se miraban muy felices. No vieron ninguna actitud extraña ni en Martín ni en Isabel y mucho menos en los niños. Al día siguiente, el día 3 de julio, este mismo primo llamó a Martín para invitarlo a salir el día 4 de julio, que era festividad, pero él le dijo que no, que iría a unas cabañas en la playa con su familia. Era un plan que él tenía desde hacía unas semanas para hacer sentir mejor a su esposa. Creía que tal vez con este viaje ella se sentiría mejor y tendría pues un cambio de su rutina, lo cual le ayudaría bastante. La familia, según se sabe, sale de su casa hacia este viaje, un viaje que duraría alrededor de 24 horas. No volvieron a saber de ellos hasta la madrugada del 6 de julio. Una llamada al servicio de emergencias hizo que las autoridades se presentaran en la casa de la familia. La que había llamado era Isabel y había declarado en esa llamada que le habían quitado la vida a sus hijos y a su esposo con un cuchillo de cocina. La policía llegó al lugar y se encontró un escenario aterrador. Los 5 niños estaban en una misma habitación mientras Martín estaba tirado en el suelo entre la sala y la cocina. Martín ya no tenía signos vitales ni tampoco 4 de los pequeños. Solamente Diana todavía estaba con vida. Ella fue sacada del lugar y llevada de emergencia a un hospital donde estaban intentando recuperarla y que la niña se pudiera salvar. Mientras tanto Isabel tenía solamente algunas heridas. La herida más pronunciada de la mujer era un corte que tenía en la muñeca. En la casa también se llegó a encontrar muy cerca de los cuerpos tanto de los niños como de Martín algunas imágenes religiosas y una biblia. Todo esto propiedad de Isabel. Además de eso se recogió el cuchillo de cocina con el cual se creía se habían dado todos los crímenes. Isabel fue llevada primero al hospital para ser curada de su herida y luego de eso fue puesta en custodia policial como la principal sospechosa del crimen. Todo esto conmocionó a los vecinos y también a los familiares. Realmente en la casa había sucedido una masacre. Cuatro niños menores de 12 años habían perdido la vida y también un hombre que se encargaba de cuidarlos era su padre y era un padre muy responsable. La conmoción se hizo no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional ya que el caso llegó a resonar en muchos otros países. Mientras tanto las declaraciones de Isabel eran cada vez más extrañas. La llamada a emergencias quedó grabada y ella en español dijo que era la persona quien había cometido los crímenes. Pero cuando fue interrogada por las autoridades cambió completamente esta versión. Ella dijo que la persona que había perpetrado todo esto había sido un amigo de la familia. Un amigo que los visitaba regularmente. Que ese día estaba en la casa y que de alguna u otra manera había tomado un cuchillo de la cocina y había comenzado a apuñalar a toda su familia. Era algo realmente extraño. Cuando le preguntaron a Isabel quién era esta persona ella dijo que no daría nombres porque eso era trabajo de la policía. Que pronto con la investigación se sabría quién había sido. Dijo además que las heridas que tenía se las había hecho este hombre cuando ella había intentado quitarle el cuchillo. Y que cuando vio que ella se estaba resistiendo había salido huyendo de la casa. Todo esto era demasiado extraño ya que no concordaba con nada de lo que se veía en el lugar. Las huellas de Isabel estaban por todo el cuchillo y no había otras huellas. Entonces al final ella había sido la única persona que había tomado ese cuchillo. En esta declaración también dijo que ella había movido a sus hijos hacia la habitación donde habían sido encontrados. Para que estuvieran según ella todos juntos. Agregó también un poco de información sobre el viaje que habían hecho ese 4 de julio. Dijo que habían ido a unas cabañas en la playa. Pero que en cierto punto del viaje ella no se había sentido bien. Dijo que se acercó al mar y que sintió como las olas querían llevársela a ella y a sus hijos. Se sentía incómoda y le pidió a su esposo regresar a la casa. A lo cual este le hizo caso. También dijo que mientras estaba allí había sentido una presencia que para ella era diabólica. Y por eso no quería estar en ese lugar. Que le había sido algo muy feo el estar allí y que no había sentido buenas energías. De vuelta en la casa dice que comenzó a rezar ya que era una mujer que tenía una enseñanza religiosa muy fuerte. Toda esta provenía de su madre quien en su pueblo también era una persona conocida por ser una mujer de mucha fe. Agregó también que sabía que era inocente porque si no lo fuera no se sentiría tan calmada como en ese momento. Además de eso el comportamiento de Isabel llegó a ser muy extraño. No solamente en la detención y en esta declaración sino también en la primera vista que tuvo ante el juez. En la vista donde le leyeron todos sus derechos y ella dio una declaración inicial. Se miraba muy extraña. Tenía una sonrisa rara en su rostro. Y comenzaba a hacer señas un tanto extrañas. En cierto punto hasta llegó a hincarse al lado de las otras reclusas. Algo que a todo el mundo le pareció muy raro. Además de eso cuando el juez le preguntó sobre su abogado. Ella dijo que no necesitaba. El juez volvió a decirle que tenía derecho a tener un abogado. A lo cual ella contestó lo siguiente. Mis abogados son la gente por la que estamos luchando. La gente humilde y trabajadora. Yo haré todo para que vean que todo es posible con la ayuda de Dios. Esta declaración era muy rara ya que no tenía nada que ver con lo que el juez estaba hablando. Al final de cuentas se le puso a la mujer un abogado de oficio. Quien fue al final quien terminó llevando todo el caso. Mientras todo esto pasaba la pequeña Diana estaba recuperándose en un hospital. Luego de unos días pudo hablar con un trabajador social. A quien le contó distintos detalles de todo lo que había vivido la noche del crimen. Primero ella dijo que en el viaje no había visto a sus padres discutir en ningún momento. Que el ambiente era tranquilo al igual que al llegar a casa. Que si había visto a su madre un tanto nerviosa. Pero nada que saliera de lo cotidiano o que pudiera asustarla a ella o a sus hermanos. Dijo que por la tarde cuando llegaron todo estuvo bien. Las cosas comenzaron a ponerse mal a la hora de dormir. La madre de Diana Isabel acostó a todos los niños. Su esposo también se fue a la cama. La pequeña Diana se quedó en la cocina con su madre. Dice que después de unos minutos ella vio como su madre tomó un cuchillo. Y subió a traer a sus hermanos. Diana fue testigo de como su madre apuñaló a todos sus hermanos. Uno por uno les fue provocando diferentes heridas. Ante la mirada atónita de la menor. Diana también cuenta que en cierto momento su padre bajó para ver que estaba pasando. Se dio cuenta de lo sucedido y trató de ayudar a sus hijos y de frenar a su esposa. A lo que Isabel respondió dándole dos puñaladas en el pecho. Las cuales fueron básicamente mortales. La pequeña Diana estaba aterrada. Recuerda también que su madre se acercó a ella y le pidió perdón por lo que le iba a hacer. Le dijo que lo estaba haciendo para que se fueran al cielo y conocieran a Jesús. Luego de esto fue herida por su madre pero aún así ella estaba consciente. Pudo ver cómo Isabel se infringía la herida. Lo último que recuerda vagamente la pequeña es que su madre estaba llamando al servicio de emergencias. Y luego de eso ya recuerda nada más que apareció en el hospital. Cuando despertó luego de que la intervinieran para salvarle la vida. También llegó a decir que su madre no lloró, que tampoco gritó, no hizo ningún ruido cuando estaba apuñalando a los niños. Que ella simple y sencillamente estaba callada y concentrada en lo que estaba haciendo. La corte encargó hacer un examen psiquiátrico a la acusada ya que supuestamente ella tenía antecedentes de enfermedades mentales en su familia. Su madre desde México declaró que Isabel y otra de sus hermanas padecían lo que ella llamaba problemas nerviosos. Dijo que incluso la hermana de Isabel necesitaba estar monitoreada las 24 horas para que no se hiciera daño ni a ella misma ni a otras personas. La madre de Isabel declaró que ella siempre había sido una chica muy cercana a Dios. Y que ella siempre le había inculcado el respeto y el temor a Dios. Dijo que seguramente como había caído en una depresión tan grande, ella realmente no estaba en sí y no sabía qué había hecho. Así que estaba esperando que en la corte se diera la mejor resolución para su hija. Lo que querían los familiares y también obviamente su defensa era que a ella se le tratara como una persona mentalmente inestable. Y en lugar de ir a la cárcel se le diera una pena de estar recluida en un psiquiátrico. El juicio comenzó y se presentaron todas las pruebas. Al final Isabel se declaró culpable pero mentalmente inestable. Como les digo ellos estaban buscando que ella no estuviera recluida en una cárcel de máxima seguridad. Sino que fuese llevada a un hospital o a un centro psiquiátrico. Al final de cuentas se le dio su sentencia cadena perpetua con la posibilidad de pedir la libertad condicional luego de 21 años. En lo que respecta a Martín y los cuatro pequeños fueron llevados desde Estados Unidos hacia Ciudad Hidalgo Michoacán en donde fueron enterrados por la familia de él. En lo que respecta a la pequeña Diana ella se quedó viviendo en Estados Unidos con el tío paterno que tenía allí uno de los hermanos de Martín. La pequeña dice que poco a poco está tratando de superar todo lo que vivió y que además de eso le gusta mucho estar con su tío porque le recuerda mucho físicamente a su padre. Dice que realmente ahora ya no recuerda tanto de esa noche como antes y que está tratando de superar las cosas. El juicio de Isabel duró dos años y en esos dos años ella no vio a su hija ni tampoco la pequeña tuvo ningún contacto con ella y ahora que está cumpliendo su pena en prisión pues muchísimo menos. Los tíos de Diana están tratando de dejar todo atrás y que la pequeña se pueda desarrollar de la mejor manera posible. La familia de Martín estuvo del lado de Isabel en muchas ocasiones. Ellos creen que ella realmente no estaba en sus cinco sentidos. Es más todavía creen que tal vez ella no está pegada a la realidad y que si en algún momento vuelve a estar en sí se va a dar cuenta de lo que hizo y que va a ser muy duro para ella. Por lo pronto ellos están tratando de apoyar a la pequeña para que tenga una vida lo más normal posible. Y bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy. El caso de Isabel y de su familia creo que nos deja muchas cosas para pensar. Primero no sabemos si estaba lúcida en ese momento. Si ella realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo o si realmente estaba mal o no. Creo que eso es algo que queda en el aire. Eso no se pudo comprobar. Es algo muy difícil de comprobar realmente. También su forma de comportarse durante las audiencias y todo eso daba mucho a pensar que tal vez ella no estaba, vamos a decirlo así, en sus cabales, en sus cinco sentidos por decirlo de alguna forma. Sino que tal vez estaba pasando por algún episodio de algo. La cosa fue que el examen que se le hizo, el examen psiquiátrico, se mandó a hacer muchísimo después de todo esto. Así que al final todavía queda en duda si ella estaba o no estaba lúcida en ese momento. Se declaró culpable pero inestable mentalmente. Que era al final lo que querían sus abogados. Aunque no se le dio la pena que ellos querían. Que era ser enviada a un centro psiquiátrico. Sino que pues va a cumplir su pena en la cárcel. Ahora pues no sabemos si va a tener contacto con su hija. La familia de Martín no es que la apoye pero si ellos piensan que tal vez ella por la depresión que tenía y todo esto no estaba lúcida cuando hizo todo eso. Y hasta las últimas entrevistas que dieron todavía creían que ella no estaba lúcida en esos momentos. Que todavía no había vuelto en sí, que no se había dado cuenta de lo que había hecho. Porque ella tenía mucho en su mente que otra persona lo había hecho. Ahora hay una contradicción aquí y es el hecho de que ella llamó al 911 al servicio de emergencias. Diciendo que ella lo había hecho, ahí confesó. Así que pues al final tuvo una condena, una condena de cadena perpetua. Pueda pedir libertad condicional en 21 años. Yo realmente no creo que se la den. Pero si se la dan tendrá que ser deportada a México porque está cumpliendo su pena en una cárcel estadounidense. Pero debido a la condición migratoria que tenía. Un momento que pise la calle ella tendrá que ser deportada a su país. Así que bueno, veremos ya cuando llegue ese tiempo que sucede con Isabel. Por lo pronto, lo bueno de toda la situación es que Diana está con familiares. Que la quieren, que la apoyan y que están tratando de que viva su vida de lo más normal posible. Que deje ese piso de atrás y pueda desarrollarse de todas las formas posibles. Mi nombre es Lesma, si este video les ha parecido informativo. Recuerden dejarle un me gusta, también compártanlo si creen que a alguien más le puede interesar. Si no están suscritos, suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Si tienen la campanita activada, serán de los primeros en ver estos videos. Me pueden seguir en todas mis redes sociales. Aparezco en todas como Lesma VR. Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook también suelo subir estos videos por si no tienen internet. O por si usan más Facebook o este tipo de cosas. Pues también los pueden ver por allí. Vayan por allá y nada más. Nos vemos hasta otro video. Adiós.